¡Suscríbete al canal! Estoy corriendo por un acantilado y me persigue un montón de guerreros, unos mercenarios, asesinos, salvajes, que quieren acabar con mi vida. Sí o sí, si me cogen, me van a matar. Yo voy corriendo por el acantilado y conforme voy corriendo veo que se me está acabando la tierra abajo de mis pies y voy a llegar al precipicio. Claro, no hay opción, si me pillan, me matan. Abajo, a 30 metros debajo de mis pies está el mar, un mar embravecido pero que hay agua debajo. Y cuando llego al borde del precipicio tengo que decidir si me tiro de cabeza o me tiro de pies. No hay opción, me van a matar. O sea, que por más que tenga a ver, tiro que me debido el agua, que no sepa si a lo mejor abajo de una piedra, cualquier posibilidad es mejor que me agarren los asesinos sincópatas, sanguinarios de dos, de los mercenarios. Entonces, quien elija tirarse de cabeza, me levanta la mano. Quien elija tirarse de pies, no me levanta la mano. Personas que decidan tirarse de cabeza, uno, dos, tres. Vale. Personas, los demás, ¿habéis decidido tirarse de pies? Vale, pues a ver, estás muerto, estás muerta. Muy bien, perfecto. Los demás, os daría un check-out, pero no tengo bastante falta más. Explicación científica de la falla, ¿vale? El cuerpo está diseñado para asumir los mayores impactos de pies para arriba. Tenemos un montón de articulaciones que están encapsuladas en líquido sinovial, que lo que nos hace es amortiguar. Por lo tanto, si nos parezca agua, al chocar de 30 metros, eso es una losa dura. Es cierto que alguna persona que sea que haya practicado el tiro de trampolín pudiera salvarse. Pero solo aunque se te fuera la cabeza, uno o dos milímetros fuera de lo que es la absoluta percepción a nivel de flecha, automáticamente te deslucarías. Puede ser que al tirarte de pies te partieras una pierna o las caderas, pero no está muy muerto. Deslucado es una cosa, que es muerte directa. Con una pierna rota, con otro niño torcido, con una cadera mal, pues podría sobrevivir. Ahora, deslucado, seguro que te puedes, ¿vale? Así es que tres de vosotros habéis fallecido, el resto seguís vivo, pero esto puede ser que en breve es tan descarga. Tiene que ver con la elección de comer. Comer o comer, porque llevas una semana caminando por el desierto, ¿vale? ¿Eh? Agua has encontrado y tú llevabas suficiente como para no morir sin la tabla, pero comida, absolutamente nada. Y en el desierto, por favor, que bueno, como no me haces una larga, mi hija que coge mucho, no encuentras nada. Tienes una semana caminando por el desierto y llegas a una casa donde, pues, alguien hace semanas estuvo y dejó restos de comida. O sea, los restos de comida que hay es un plato de arroz que, evidentemente, no parece que esté en buen estado y restos de pollo que, evidentemente, no parece que esté en buen estado. Tienes que decidir las dos cosas no son ni arrepecibles ni parece que sean ni un pedo. Tienes las tan bien y tan desfallecidas que tienes que elegir qué comes, o los restos del pollo o los restos del arroz. ¿Por qué? Tienes muchísimo ángel, porque claro, aquí ahora con la mancheta llena, bueno, o sea, que no comería nada, pero imaginaos que lleváis siete días sin comer. El cuerpo humano puede aguantar mucho tiempo sin comer, pero claro, es cierto, y entonces, claro, las fuerzas te pueden fallar en cualquier momento y claro, sin comer puedes aguantar, pero al sol tirado en el suelo con más de 24 horas no vas a dormir, aunque tengas agua. Entonces tienes que poner energía de alguna manera. Tienes que decir brazo arriba los que fijáis el pollo, brazo abajo los que fijáis el arroz. Pensadlo en un instante y, pues ahora, pues lo pensáis, ya lo tenéis pensado, brazo arriba los que fijáis el pollo, ¿vale? Brazo abajo, entonces sois una, dos y tres. Muy bien, bueno, es un de bastante. Vale, estás muerta, estás muerta, estás muerta, estás muerta. No, 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 no. Todo lo que tienes que hacer el arroz está muerto. Bacillus cerebus, se llama la bacteria y además esto va a servir porque seguramente, no lo sabéis, pero en algún momento, como somos valencianos, hemos hecho la tontería de dejar dos o tres horas el arroz en la aera a temperatura ambiente y luego, si eso me ha vuelto a ver, y luego ese día, no sé por qué, al comerme el día siguiente, el arroz, malo a pagar minas. Pues este es el responsable del Bacillus cereus, que es una bacteria que no desaparece ni a una 100 grados de cocción. Por lo tanto, aunque el arroz esté cocido, esta bacteria permanece y lo que hace es que produce descomposición, diarrea, doresa, dominónea, gnausis y bovina. Se calcula más de 60.000 casos de animales derivados de este patógeno. El vida del arroz no implica que se eliminen todos esos anticoronarios, menos el Bacillus cereus. Estas esforas subvencionan la cocción. Se conserva temperatura ambiente, las esforas dueren que hay en el íntimo y en algunas ocasiones pueden causar la muerte. Y lo contrario, el pollo, el pollo a partir de 100 grados, todo lo que tiene el pollo, cualquier bacteria, desaparece. Y las bacterias que aparecen son producto de la descomposición, que no significa que sean buenas, pero no son tan dañinas como esa bacteria. Tercera pregunta, sabéis que vais a morir, porque o el avión o el helicóptero donde vais a montar va a sufrir un accidente, se le van a parar los motores y va a cagar. Tienes que elegir o el helicóptero o el avión. Los dos de arriba o va a sufrir un accidente y se van a ir abajo. Probablemente se estrellen. Todo es lo que nos trae. Mano arriba, pensadlo un poquito. El helicóptero tiene aspas, sube para arriba, el avión tiene la reacción, normalmente lo estamos hablando de los reacciones activos, maternos, y tiene unas salas, planean, ¿vale? Muy bien, pues ya son las dos posibilidades. Entonces, mano arriba, aquellas personas que decidan subirse en el avión, mano abajo, aquellas personas que decidan subirse en el helicóptero. ¿Ves? Mano arriba, avión, avión, mano arriba, muy bien. A ver, un momento, un momento. A ver, el avión va a ser estorpear los motores. Es un avión, mínimo ciento y pico pasajeros, puede ser el menos, pero normalmente en el avión comercial, cien y pico pasajeros, a ver que es un mamotreto importante. ¿Puedes planear? Sí, puedes planear. ¿Vale? Está bien. ¿Pero dónde puede alzar que sal? En el mar, dos ahogados, no sé. ¿Algo va a comer, pero no se salgan? ¿O no? Ahora os diré por qué es más fácil sobrevivir en un vehículo metero que en un avión. El avión es uno de los medios de transporte más seguros. Eso está clarísimo. ¿Vale? Pero una vez que viene un fallo y que tiene que hacer una entrevista de emergencia, hay muchas probabilidades que la toma de contacto con la tierra o con el mar se convierta en un montón de amasivos, explote y queda reducido a un montón de muertos. ¿Y normalmente cuántas personas sobreviven en un accidente a ello? ¿O ninguna? ¿O ninguna? ¿O algunas? En el mar normalmente pone toda la pena. Porque ahora hasta que llega un socorro o tal y cual, si había alguno que ha sobrevivido, se va para abajo. Y en la tierra lo más probable es que no encuentren una autopista de seis carriles sin coches donde pueda aterrizar tranquilamente. El hidróptero tiene una cosa que es que igual que las aspas, cuando tiene el motor encendido, gira en un sentido, ¿vale? Y va para arriba, cuando ese motor se escopea y deja de girar y empieza a caer, las aspas giran sin necesidad de motor en el sentido contrario. Y entonces se genera una cosa que se llama sustentación, que puede un piloto experto, no digo cualquiera de un piloto experto, puede conseguir posar el helicóptero aun cuando el motor esté estrofeado. Porque ese estilo de sustentación hace que pueda dejar caer ese avión, ese helicóptero, poco a poco. Por lo tanto, hay muchas más probabilidades de sobrevivir en un helicóptero que de sobrevivir en un acción. Esto es en un tren, ¿vale? Os tenéis en un tren, que como siempre, oye, esto parece que sea una cosa, como siempre, vais a tener un accidente. ¿Seguro? Dice que tenéis la posibilidad de que en los asientos vais con vuestra pareja y tenéis uno enfrente de otro. Tenéis que elegir si os sentáis en el sentido que va al tren o os sentáis en el sentido contrario a la marcha del tren. O murís vosotros o puede vuestra pareja, ¿sabes? Porque la casca es el otro. Entonces, mano levantada que decide sentarse en el sentido de la marcha del tren. Y mano abajo que decide sentarse en el sentido contrario a la marcha del tren. Pues, que está muerto, que está muerta, que está muerta. Una pierna bien, pero también, está muerta, está muerta. La explicación es evidente. Gente, si hay un choque y tú estás sentada en el mismo sentido, en un primer momento te pira para atrás, pero después se le suma la fuerza de la velocidad que lleva más el choque, que sales proyectada para adelante por varios cientos de metros hasta que te revientas la cabeza contra el siguiente valor. Si vas sentado en el sentido contrario, primero es que notas un instinto para adelante, pero luego te quedas pegado al asiento y hay más probabilidades de que sobrevivas. Además de eso, ni os sentís delante ni os sentís detrás. Lo más probable, delante asegurado que vas a morir sí o sí, el primer o segundo balón Batman, último balón de cola y penúltimo descarrilan casi siempre, por lo tanto hay muchas más probabilidades de morir, si vas delante o si vas detrás. Hay que sentarse en los balones del medio y hacer posible en los asientos interiores, no en los asientos exteriores porque hay más probabilidades de vodka y que te hagas una cirugía estética contra el suelo de la cabeza. Personas con una sola muerte o ninguna, una sola muerte, una, no tienes ninguna, verdad, personas con ninguna muerte, una, dos, tres supervivientes, personas con una muerte, una sola muerte, personas con dos muertes, personas con tres muertes y personas con cuatro muertes. ¡Gracias!